Jaina Van Wagner no está listo para hablar con el señor Stone y para hablar de ciertas cosas de su pasado pero estará lista Jaycee Jane para este combatazo pautado a una caída es parte del torneo buscando una nueva campeona de NXT y presentamos a Jaycee Jaina ella ya se ve con el título en la cintura pero una cosa es verlo, otra cosa es hacerlo es muy diferente lograrlo, vamos a ver es el último combate de los cuartos de final y aquí está una superestrella que ha portado con orgullo ese título la oponente ex campeona de NXT por derecho propio Roxanne Pérez favorita de muchos para ganar todo para volver a convertirse en campeona ¿será que lo logra? y familia se acerca a NXT Battleground solo puedes conseguir los boletos en songacenter.com directamente en Lowell Massachusetts será la acción no te lo pierdas si puedes estar ahí sabes que nada como verlo en vivo y como decía la única superestrella en este torneo que ha portado el título antes y eso tiene que ser intimidante para muchas y definitivamente es algo que le debe dar alguna especie de delantera a Roxanne Pérez y qué te pareció eso le da una risita y por ahí va directamente a la cara contundente por ahí viene llevándolo a las cuerdas regresa con furia de las mismas Roxanne Pérez sabe lo que hace y qué manera de cubrirla para el 1-2 habrá un Rox un Rox debo decir en el destino de Jaycee Jane para el 1-2 uy buen paquetito la manera en que lo hace lo rápido que lo ejecuta cómo se luce gran agilidad en Roxanne Pérez pero qué fuerza qué tacleada y con gruitito de guerra de Jaycee Jane le detienen la patada qué manera de bloquearla 1-2 el brazo no se supone que se tuerza de esa manera Jaycee Jane se está enterando y rápido siguen una vez más ay marrullaron tanto Roxanne Pérez una mujer que ya llegó a la cima tal vez más que cualquiera de las otras tiene que estar deseosa precisamente de volver allí eso es de lo que se trata una mujer que ha inspirado a niñitas como ella fue una niñita inspirada por mucho tiempo y ahora directamente a la zona lumbar qué golpe tan nefasto de parte de Jaycee Jane horrible el aterrizaje para Pérez y ahora aún peor directamente a la mesa de comentarios poniéndose difícil eso para Sam Pérez no se mueva nadie quién pasará adelante último combate de cuartos de final en el torneo buscando una nueva campeona y Jaycee Jane cerca de llevarse una significativa victoria nunca dejaría de alardear y ya lo dijo quería enfrentarse a Gigi Dolin pero Gigi Dolin no pudo pasar adelante igual Jaycee Jane dice que es quien va a ganarlo todo y va a convertirse en la nueva campeona de NXT y claro decirlo lo dice que lo logre es otra cosa y más cuando su primera oponente es la ex campeona de NXT la gran Roxanne Pérez Cora Jade ha pasado adelante Lyra Valkyria ha pasado adelante Tiffany Stratton ha pasado adelante y ahora que nos espera Jaycee Jane o Roxanne Pérez y sigue corriendo poniéndole fuerza al asunto el árbitro tiene que alejarla oye esto estuvo cerca de una descalificación y está que ¡hey! muy ágil esquivando al árbitro pero el aterrizaje fue medio forzado se dara directamente a la cabeza muy buena patada muy consciente de su lugar en el cuadrilátero y de cómo sacar a sus oponentes Roxanne Pérez la catedra de lucha la verdad que es una prodigia en serio y aquí sigue complicándose la situación ambas superestrellas están probadas en batalla pero como he recalcado durante la noche Roxanne Pérez definitivamente tiene cierta delantera que nadie le puede quitar y ¡eh! y viene me encanta su topetazo dejándolo todo en el cuadrilátero y fuera de él porque qué manera de lanzarse afuera tremendo topetazo regresando a la oponente dentro del ring y ahora está buscando altura no saque el pie del acelerador ¡va a volar! ¡uh! gran plancha cruzada ahora buscando el impulso de las cuerdas ¡qué patadón! bueno rodillas realmente pero brutal completa para Jaycee Jane la tiene para el uno ¡dos! ¡uf! y eso no fue suficiente para acabar con Jaycee Jane pero qué gran combinación de Roxanne Pérez se va volando con ese topetazo luego buena nuevamente la plancha cruzada y luego la gran rodilla era para terminar con ella pero saben que la prodigio tiene mucho más que ofrecer ¡uy! lo sabe Jaycee Jane por eso la detiene luego rodilla al estómago ahora la van a llevar a sufrir en el esquinero pero se aparta del peligro ¡eh! eso podría ser todo ¡ah! muy buen contraataque hermoso contraataque de Jaycee Jane y ahora ¡wow! ¡uno! ¡dos! ¡ya! Jaycee Jane cerca de las semifinales ¡uh! frustración en ella y la entiendo diciendo ¿cómo que dos? ¿cómo que dos? ¡yo me acabo de lucir! ¡uh! ¡uh! fue brutal ese antebrazo con un trompo ¡qué, qué, qué! ¡qué accionado! el de Jaycee Jane ahora la toma por el pelo a Roxanne Pérez la monta en el escaparate se agarra a la cuerda superior muy inteligente muy inteligente la encontró providencialmente Roxanne Pérez ¡y! y Jaycee Jane dice si no es de una manera es de la otra no era mi idea pero ¡oh! la esquivan ahora la zona media ¡ahí! la tiene preparada pero ¡pum! y esto se acabó es Roxanne Pérez quien va en camino a las semifinales y el panorama sigue aclarándose más y más ha caído una faltan dos más para Roxanne Pérez o para la que gane quien sabe las sorpresas que pueda traernos este torneo y eso fue brutal la verdad le quedó exquisitamente bien a Jaycee Jane que antebrazo trompo luego esta patada con el trompo también pero esa no llegaba la esquivaban y ¡pum! poniéndole el punto a la I o más bien el acento a la E de Roxanne Pérez y ya lo sabemos las últimas cuatro quedan listas Tiffany Stratton Roxanne Pérez y Alayna Valkyria Cora Jade y dos de ellas solo dos podrán avanzar y Tiffany Stratton mirando a su oponente de cerquita y diciéndole esto que está aquí es mío y Roxanne dice ya fue mío y lo va a volver a ser te lo puedo asegurar todo esto con miradas y que bueno no interrumpió el combate pero a Gigi Dolan no se le ha olvidado nada de lo que le ha hecho de lo que le ha hecho J.C. Jane y esta historia lejos de terminar una buena manera de sacarla del cuadrilátero uff levantando en la cabeza contra el esquinero allí del ring contra el propio borde del cuadrilátero Gigi Dolan lo vino a jugar con el periódico C.C. J.C.